Y justamente en Chiapas, el reblandecimiento de los terrenos por el sismo del pasado 7 de septiembre, junto con las 2055, ya 2055 réplicas que se han detectado hasta esta tarde, más las lluvias de las últimas horas, provocaron una luz en la comunidad de Pabencul, en la zona alta de Tapachula. Ahí nuestro compañero Óscar Hernández acompañó a Protección Civil y al Ejército que hicieron todo lo posible por llegar a la zona. Al menos dos personas muertas es el saldo preliminar de un deslizamiento de tierra ocurrido la noche de este miércoles en la comunidad de Pabencul, ubicada en la zona alta de Tapachula, Chiapas. El derrumbe tiene colapsadas totalmente a 32 viviendas y cubiertas totalmente son ocho en total. Los temblores y las lluvias han provocado numerosos deslaves y desgajamientos en la zona. Felipe Ángel caminó varias horas para llegar a Motocintla porque Pabencul amaneció hoy incomunicada por vía terrestre. Hubo mucho desastre en lo que es carretera. Ya se ha ido mucho derrumbe y parcialmente pues fueron dos muertos, que es una muchacha y un señor ya mayor de edad. ¿Qué pasó con ellos? Que se le cayó el derrumbe por encima de la casa. El reporte fue recibido aproximadamente como a la una de la madrugada. Tengo entendido que fue a través de emergencias en el cual se nos hablaba de un deslizamiento. Desafortunadamente no podemos ingresar por el lado de Tapachula porque está obstaculizado por derrumbes. De inmediato se organizó un convoy de apoyo a Pabencul. Elementos de protección civil de Tapachula y Motocintla, así como de la Sedena, tomaron la ruta más larga porque se sabía que era la menos afectada por los derrumbes. Con grandes dificultades el convoy superó cinco deslaves, pero solo pudo llegar a la comunidad Aquiles-Herdán en Motocintla. Se quedó a 45 minutos de llegar en vehículo a Pabencul, donde viven unas 10 mil personas. Los caminos hacia esta comunidad de Tapachula, Chiapas, están intransitables. 10 mil habitantes en Pabencul que no pueden recibir ayuda, no hay manera de llegar, por lo menos no vía terrestre, para prestarles ayuda.